bueno gente del canal estoy aquí más una vez ahora con un convidado internacional un convidado especial grande mestre argentino 27 años de buenos aires leo crisa hola lito todo bien hoy pablo voy aquí vamos a intentar hacer un buen portuñol para un buen portuñol si leo igual si se escapa alguna palabra si se escapa alguna palabra en español no tem problema pensó aquí no brasil les comprenden bastante no es perfecto entonces presente como argentino de buenos aires más ahora vos ya es un ciudadano del mundo donde que vos estás ahora sí 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 ahora estoy en barcelona yo veo unos torneos y hice una gira aquí en en españa más yo tenía vuelta para guayaquil para ecuador que estaba morando ahí dando unas aulas ahí más con la cuestión del coronavirus y la cuarentena no no conseguí voltar así que tengo mi pasaje abierto para para voltar luego sí bueno el tema es así vamos a jugar eh bueno ahora estoy hablando en español vamos a jugar dos partidos de tres minutos cada uno eh aquí ya tenemos el desafío ¿no? y bueno cuando quieras podemos comenzar en la partida podemos conversar un poco si si vos quisieres me contáis sobre el empate con Mamediarov este año esa partida esa partida famosa con Caruana que vos estaba ganando y acabó empatando bueno ganó estaba mejor ¿no? eso 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 perfecto una jodada siguiente tablas con Topalov ¿no? y claro ¿no? aproveitando aproveitando un poco para hablar de cómo están estos días en cuarentena eso 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 bueno voy a aceptar el desafío y ahí seguimos hablando todo bien vamos la eso vamos bueno vamos de brancas leo eso bueno c4 6 cabalos c3 y bueno acá en la cuarentena dando aulas estudiando tzadrés este yo falaba ¿no? que tampoco a vida do tzadresista no varía tanto en la cuarentena ¿no? solo que es verdad ya estamos acostumados ¿no? sí 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 al isolamiento bueno yo falo eso pero en verdad yo no me considero un jodrista ¿no? yo puedo puedo decir que soy un profesional del jodrés ¿no? que conozco bien la historia del jodrés y de libros y de ese tipo de cosas más el jodrista el jodrista es un gran mestre ¿no? mestre internacional es eso que hoy en día todo el mundo entre en el jodrista estábamos hablando leito podés podés continuar vos 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 de 4 si no que eso ah ok ah sí 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 no te falaba que sí que que tampoco varía tanto sí obviamente que la situación está mucho mucho ruin para todos pero bueno hay que tener paciencia ¿no? acá sabés que ya no conozco nada Galeo bueno jugás naturales se van acabando las jugadas naturales bueno voy a jugar aquí Bishpo B1 para ver si consigo hacer alguna alguna idea de ataque bueno aquí todo natural en Curitiba tenemos un amigo que le toca un plano ese de Dama C2 Dama B1 y Dama 1 de ese plano de Rubinstein es muy interesante si sale BOM si sale BOM es buenísimo si no si sale Rubin a Dama fica fuera de de yoga ¿no? opa opa estoy en problemas aquí bueno estoy yendo para para Fenty bueno y ahí ahí guacho que vas a tener un problema con F5 bueno vamos ah mirá no calculé que más que estoy si estamos que barba te agarré en la mañana de Brasil recién despierto si está complicado está sinceramente que bárbaro que capivara vamos Pablo lucha lucha conoces el término capivar con pasías en asesina vamos si si lo conozco lo conozco lo conozco bueno ahí D4 buscando complicar bien Pablo si que calcules un poco por lo menos gástate unos 10 segundos ahí bueno vamos con esta a ver que acontece tac tac y voy a llevar aquí caballo E4 claro si bueno yo tengo que largar acá me parece tengo que largar tío árbol grito muy muy firme ¿cómo estás ahí con tus sistemas? te preparé te preparé Pablo preparate te preparé te preparé la ortodoxa está muy firme la ortodoxa dije voy a abandonar yo leo a gente fez dos partidos de aquecimiento mas ahí leí un poquito de sorte mas ahora leo está muy firme mismo no me preparé me preparé ya ya sabía ahí como como era el estilo de yoga y digo bueno no 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 voy a evitar la ortodoxa voy a jugar más grito alumnos acá en brasil tenés sí 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 este bueno ahora no pero trabajé con con isis con isis carvalho en su momento pero ahora es pota grosa ex campeón brasileña exacto exacto jugadora muy muy talentosa muy muy buena jugadora es más a gente comenzó a hablar justamente pelo contacto con ella que eso que también estaba dando aula para ella entonces a gente se coordinaba un poquito en las aulas eso 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 pero sí sí ahora estoy muy muy dedicado con un alumno de ecuador maestro internacional este ah si se puede saber un nombre si daniel daniel mieles daniel mieles estaba estaba dando aulas para él y bueno ahora lo de la cuarentena y el coronavirus frenó un poco pero pero bueno este estaba haciendo algunas actividades también ahí en en ecuador este este eso era lo que estaba haciendo bueno una rosolimo tenemos rosolimo muy de moda no es sinceramente yo yo hago o que lo que me ensino para mis alumnos ahí o proveito para si no se va de mi espacio yo hago peón de dama peón de rey todo torto bien 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 bueno un aval de 2 ok está complicado esto f6 voy a jogar y a3 se viene b4 pero bueno que profilaxis a 3 profilaxis a se escapó el mago se me escapó bueno solido pablo ahí los dos estamos sólidos posición pareja bueno dama c3 dama c3 dama c3 y ya comenzás ahí a mirar mi rey en g7 cuidado y bueno se viene b4 e voy a buscar el contrashogo también vamos g5 vamos a ponerle un poco de emoción muy bien exactamente lo que yo quería que él le faça no es mentira meter una presión psicológica tal vez tiene que chocar un caballo a cada 2 sabes a ver que sea bueno interesante esto bueno voy a trocar trocar es verdad estoy como medio dormido estoy acordado con este tema de la cuarentena dormir por eso falé para hacer en este horario aquí acá son las 4 y media de la tarde aquí 5 horas más que Brasil lentado bueno voy 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 se viene crista bien vamos Leito está jugando bien Leito ya hace un tiempo el PSOA está pidiendo Leo ya para jugar quien que monta los chimes de las olimpiadas en Argentina el sistema anterior era campeón argentino por ejemplo para olimpiadas 2020 eso dice sido campeón argentino 2019 campeón argentino 2020 y 3 jugadores por ELO si eso hubiese sido el sistema anterior mas ahora cambió sistema y el sistema es por elección un entrenador que ainda no fue designado va a definir quien va a ser o os jugadores del team olímpico mas ten muita competencia ten jugadores muy fortes no Mareco Pichot Pérez Ponte Flore Pelgar Peralta todos jugadores con un ranking muy alto mas bueno estoy luchando ¿no? para intentar poder jugar ahí mi primera olimpiada asistía a una olimpiada anterior pero como entrenador de Brasil femenino ah si me lembro y y fijaron algunas alumnas ahí o no? la olimpiada eh después de la olimpiada fue fue un buen buen torneo fue una buena olimpiada eh este buen buenas chicas buen equipo eh así que bueno fue fue una experiencia boa mucho boa experiencia para mi la experiencia la experiencia no está siendo mucho boa para mi que estoy tomando mate que grande leito te preparaste leito eh no me preparé me preparé me preparé porque en el entrenamiento que hicimos no dije que no 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 daba no daba muy jugador de gambito mucho parque mucha plaza si hizo mucha plaza y dije vamos a trocar algo porque no 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 bueno nada más no yo percibi que algunas de las meninas del time mejoraron bastante después de esta olimpiada que yo acompaño bastante ahora tal vez estoy jugando un poquito menos desde mitad del año pasado bueno bueno son son muy muy trabajadoras y hay guacho que 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 van a que que tiene tiene futuro Brasil en la olimpiada femenina may son jugadoras muy muy jóvenes este alboredo eh catié jugadores este jóvenes no para que ha hecho que 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 bueno van a seguir subiendo el elo y bueno y te hago que siempre está muy muy bien y bueno hay guacho que que van a van a seguir creciendo si bueno parabéns leito acabé de abandonar eh sinceramente tú vos sabés que te falo un poquito español sí acompaño bastante tuas partidas y estoy siempre siempre mantendo contacto ahí no whatsapp torciendo torciendo hinchando por vos y y y y muchas gracias ahora ahora vas a ser el primer invitado de mi canal la idea es postear algunas aulas de chedrez para un nivel iniciante intermediario y ya sé que ahí sos un entrenador muy reconocido que ya te estuviste entrenando jugadores este que ya se han destacado a nivel sudamericano así que bueno este espero que que siga todo muy bien y y bueno y que también desearle a la gente salud no y que que bueno y paciencia para para pasar este momento no con con el tema de del coronavirus grande leito bueno entonces te mando un abrazo y bueno continuamos conversando aquí en skype si y eso estamos hablando estamos hablando para un abrazo abrazo eso un abrazo